Bienvenidos a mi canal, en esta ocasión les traigo una decoración con degradado y con aplicación de los stickers caseros que ya les he enseñado a hacer en otros videos voy a comenzar, bueno tengo una base en color blanco en la uña y voy a comenzar a hacer el degradado de esta forma con una esponjita y con el malte de diferentes colores, los que ustedes tengan gusto de usar yo utilicé el rosado, el celeste y el amarillo vamos a repetirlo dos veces y vamos a aplicar brillo para unificar lo que es nuestro degradado y bueno aquí tengo algunos stickers que no he utilizado y voy a aplicarlos de esta forma, los desprendemos de la base y los voy a aplicar con un estampador para tener un poquito más de control voy a aplicar esta florcita que no lo vieron en cámara porque se me cortó el video entonces ahora voy a aplicar también lo que es la mariposa y voy a comenzar a presionar con este pincel que tiene esta partecita de goma para que no se hagan burbujas entre lo que es nuestra capa de esmalte y nuestros stickers no se vayan a levantar vamos a aplicar alguna decoración extra para que se vea más cargadita la uña esta decoración como es un poco cargada podemos realizarla en dos uñas o en una como ustedes tengan gusto y en el resto de las uñas pueden aplicar un color sólido o un francés tal vez entonces ya nos quedaría una decoración muy bonita pero si es bastante cargadita y bastante colorida a mi me gustan mucho los diseños cargados ya saben pero hay gente que no entonces así se puede realizar vamos a aplicar el brillo y este sería nuestro resultado final espero que les haya gustado un besote, chao